hoy se acabó el gift shop lol y empezaron y al revés, vean las puse al revés y ahí estamos, oye mira eso, miren esto yo creo que obviamente ellos tienen un input lag definitivo y mira tenemos 7 viewers, bienvenidos a lo que están viendo el torneíto, es un torneíto de puerto rico que estamos tratando de empezar porque nunca ha tenido como que un buen turnout pero siempre ha tenido 8 y hoy el de switch tuvo 8, hoy sí es un buen día para los de switch pero muchos se fueron se quitaron, pero se corrió como quiera, pese no tuvo casi nadie, atentos para el próximo, la semana que viene pero el punto es que esta enciende ping, a veces sube y baja pero se ve bien, visualmente obviamente no vas a poder reaccionar también a las cosas pero vas a poder boferear y las cosas que tú hagas aunque no salgan al mismo tiempo pues al menos salen, pero ahorita con con Fatality y otro jugador, porque más que yo creo que ha salido aquí en Fatality, ha sido horrible uuuu, ellos tienen como yo estoy viendo a ellos, ellos tienen colores diferentes, no sé si ven los cuadraditos al lado del personaje, es violeta y el otro es que como rosita o magenta y yo puedo cambiar eso pero ven al lado de los scores los colores que salen por ahí yo se los puedo cambiar loco yo no sé, guaguita es algo, jajaja pero anyways, ahí está guaguita, Silvanos, el Fatality tratando de pegar el paris pero guaguita está no cayendo, aguantando un poquito los moves me deberá ahorita 160 y visualmente no hay tanto largo, yo, yo, por qué no todos los mails son así están buenos, están buenos los machos ves ahí, ahí yo he estado practicando mucho con Clairem, después de un nerd de esa manera se tiene que posicionar un poquito pero el punto es tirar, brincar de espalda con el backer el backer de verdad que expiende los combos bien ridículos y para mí es el move más lindo bueno, no sé, más cuatro alucinas, eso es lo que yo machaba el move está roto vamos a ver si logra, bueno, está el 96, uy no no, eso tacho, eso tirarle se va a quedar neutral y desde el ground, desde la plataforma, tal vez puedes brincar con air dodge y hacer wavelength pero hacerla en hacer neutral, que al tenga el aire y hacerla nada pero ahí está tratando de phishing algún, un double jump para poder pegar los uppers y capitalizar algo digo, creo que esa es la idea de él ahí me, ahí me gustó porque se está, se alejó tratándole un poquito de respeto a los hitboxes y decidió que wifi o algo y lo trató de castigar no capitaloso mucho, pero, y ahí el mal día y lo mató Bobita se ganó 1 a 0 a favor de Bobita vamos a ver a dónde se tiran ahora bendito, este le llama una mierda, mira cómo le tapa la cara a Silvano pero... pero... Bobita cambió ¿cuál es ese color? ¿gray? se cambió pues si el punto es que los scores los puedo poner en el mismo color que el color que sale alrededor del nombre del jugador en los replays normalmente salen azul y rojo, o es que son PC, pero yo casi ni lo cambio pero aquí, cuando tú los veis en vivo, como hay que hacer para el Switch uy... yo creo que ahí le podía pegar el tornado en vez de ser Osmage pero, vea, Bobita ganó el primer juego y decidió cambiar a Rastro es interesante este stage es uno de los que yo le... au, con el doble, con el segundo hit del upper que creo que da más duro que si le dieras con el primero y el segundo hit del upper pero eso voló, voló eh... me... no, no puedo haber cambiado por el personaje porque aquí puedes coger el personaje antes de los stages pero estoy pensando, Tato, por qué el cambia Rastro si le fue bien con Claren Tato no se sentía cómodo o... obvio que fue muy close o cual yo no lo vi close by the way, después del torneo, lo que se quieran quedarle pueden quedarse para jugar un par de jueguitos el Switch, ya que tengo el Switch puesto y veo a gente que está ahí no, actualmente voy a poner el Join el Join activo para que lo puedan meter ¿que creen? ¿hacemos eso o no? no les interesa creo que quiero estar duro ah, solo lo que usa es Eliana ok y Eliana está... me encanta ganar porque yo no puedo usar un personaje uff, ahí le hizo el clap bueno, soy el train de no de hacer lo cual o sea, hay que esperar los amazonos o sea tema... que quieren jugar y podemos jugar después ok, anyway, esta stage en realidad yo siempre se lo ganeo a... a Silvano porque como o estás en la plataforma o está en la plataforma de abajo o sea tiene dos plataformas que cubren casi todo el stage y no todo el stage como la de abajo que puede dejar toda la mata todas las matas por ahí y ahí el último stock por falta de DI vamos a ver si yo creo que va a seguir conservando o sea no va a cambiar me imagino esperate ya no bregué con el audio aquí yo no sé si escucha la música del juego más porque entiendo que es la música disculpen que no cambie a él pero Fatality decide irse al mismo stage él entenderá por qué tal vez si se siente más cómodo en este stage pero yo entiendo que si quieres sacarle las bandes al stage debería dejar más casi todos los stages deberías pasar pero deberías dar más semillitas tirar por ahí finalmente en la pantalla más arriba porque como coge tanto del stage puede cogerlo desprevenido y pegarle un agudo y eso fue un buen combito ayer si las semillas parecían no ser muy útiles pero tú las dejas por ahí y el haul el haul 1 o sea la entiendo yo lo único que él gana bueno también lo otro que puede ganar es poder comer hierba con el side pero yo creo que inicialmente la gente la gente despista con el haul y en la imagen esa plataforma de arriba que es tan grande o sea no va si está cayendo o si le metiste un cantazo o sea es tanto stage que abarca y en el aire no pueden hacer party que cuando esté en el aire hace haul y ya que va a hacer si, si, si es el side B y el haul las dos cosas que cambian o sea él él por estar cayendo en hierba no gana nada solamente es que come hierba y que pueda ser el haul y la come hierba es como el servizo pero o sea yo el game plan sería dejar las semillitas arriba y o esperar que esperar que que guaguita quiera romperla y castigarlo o simplemente usar los haul cuando estoy brincando digo lo que le está viendo el stream ah y otra vez le comieron digo lo que está viendo el stream ha empezado a ser más semillita está haciendo trampa bueno entonces ya se acabó guaguita ganó eso fue hacer a favor luego guaguita y ahora esto y lento y lento no hay un break que si lo en el no le lo importa y creo que eso fue lo que, eh esperate esto es Klairen y Klairen que es esto y ya, cruce el Finals, el Klairen Mirror y que vamos a ver, esperemos que vaya bien estoy bien verdad yo no se, yo creo que Guavita es azul ¿verdad? Guavita es el azul la conexión de esto está malita, pero ve, dice ese, ve lo que te digo, están en sesenta y pico entonces, queda en sesenta y pico, pero ve, es que Guavita sabe que un poquito de jugar online es usarla a caer no hay de otra, uy, ese día hay malo de Silencio y malo y o sea, ese forward smash era la peor opción que Guavita podía hacer, porque Kylentium podía hacer día y para arriba y el recovery iba a ser súper gratis y pido oscilación, reverse, edgeguard o lo que sea que Guavita pero, Kylentium hizo mal día y se me dio, funciona muy bien Kylentium, ¿no entiendes muchas cosas de Silvanos? yo no sé si te hablas mucho con él o no, pero, si algún consejo, si alguien que yo conozca le puede pedir consejo, es a Hyper yo de Silvanos no hace mucho tampoco, te recomendaría ver a Flaury creo que se llama, que es un buen jugador pero han saliendo muchos Silvanos en los top 8 de Rivals mira, vaya, que Guavita le dejemos de Silvanos y honestamente no o sea, ahora que lo menciona, si me acuerdo de él pero no estuvo en mi mente definitivamente porque es que es bien raro, la gente usando Silvanos, porque en verdad está bien underdevelop pero eso, esto dura poco en términos de que cuando salió, ah, pero en Reaper es Top 4 y eso no es mucho Top 4 y es si vas mucho a los torneos y te aparece pero no, no, o sea, como que ahora sigue siendo un buen jugador, pero es que Rivals es un juego tan joven es un juego tan joven que bueno, por eso es que hace el Top 50 en vez de Top 100 pero Silvanos es que en verdad es un personaje bien, 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 hay que es bien underdeveloped todavía, la gente o no se sabe el macho y hay un montón de tech que no está maximizado con ese personaje o sea, que eventualmente cuando se maximice vas a empezar a ver cosas ridículas o sea, él tiene demasiado control del stage, diría yo como el que también es gigante y al ser tan grande, pues que tú sabes es un revolú 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 pero los hitboxes como el Fair es algo ridículo es realmente que si no tiene hitboxes más grandes te fuiste con los farnches casi le tocaba con el con la punta que eso no ahí ese но la gelmişé sin querer ah no, soy obligado, pero está bien, o sea, fue bastante bien y te fue bastante bien en el bracket pero entonces Zarin, bueno, Zarin yo creo que fue el que eliminó a Wawiti y también eliminó a Silentin, que son los dos que están jugando, pero contra Silentin se fue 3-0 y ahora Wawita le está ganando convencientemente contra Silentin, vamos a ver si Wawita vuelve con un molest y empieza con red y adiando el bracket si yo estoy expecting el juego debería entender que no necesitaría mover el control porque a veces estoy moviéndolo todo el tiempo porque estoy mirando, pero como no es así uff, ese es Optile, ni yo hubiera pensado usarlo mmm, está jugando bien raro, si, si, se suben al YouTube channel mira, y escribí, es que yo soy morón, ves, ves, esas cosas por eso es que yo quiero que diga, es que morón o venía es para decírselo a nadie, es para decírmelo a mí pero y porque yo puse el epic van a ganar en el juego, pero es que tengo que decirlo, que morón un Wawita huuuuu y otra, y un Dist texture de parte de Wawita vamos ahora dime que ahora funciona ahí esta pues o sea eh, Fatality yo normalmente issenschaft yo normalmente lo subo todo el el como se llama esto yo subo el charge shift completo pero estoy pensando como esto fujeburu voy a ponerlo y esperate que paso estoy pensando ponerlo desde los semis que yo creo que tu jugaste los semis y entonces los semis, los semis, los semis, los semis, los semis, los semis y gran final aunque sea que fue lo más consistente porque entre medio hubo un juego de matches que no se vieron y que se vieron y que se bancaron voy a poner voy a subir como uno dice el top 4 ya sea con el archivo completo el archivo completo de top 4 o los 4 matches aparte pero honestamente es que pase hay una manera que yo hago todo para que los vídeos estén hechos ya mididos y todos para salir que no como no lo hice esta vez no sé si me va a dar tiempo para poder hacerlos entonces como no hubo preparación para hacerlos ahora va a ser un poquito difícil totalmente simplemente subo el top 4 que fue bastante corrido y activo verdad porque el top 4 es alto fatal, yo jugué a todo como agudita y fue semis así que si existe lo que estribuemos ahora, ahora si vengo con otra agudita si pues eso es lo que yo creo que va a ser que va a subir el top 4 ya directo y ya se quitó la máscara no me di cuenta, sigo a perder agudita tiene el color regular ahora porque lo más seguro en el anterior, los dos tienen el regular y como los dos tienen el regular pues le pusieron a su lado es el exigido con la máscara de que empece el juego Glentium, era esto el problema de las conexiones yo creo que Glentium no jugó contra Zaren y lo vemos jugando contra Zaren y estaba y se veía así también igual de Glentium es que lleva puesto que ustedes ya están tan acostumbrados a ulti ahí está silencio y confúndelo ahí, que se confíe con los combos mira se quitó la cambranca otra vez en tu cara, que es esto, tu vas a dejarlo cara a eso ay ahí está la Shatak vamos guaguita, tu puedes todo, un Stockatrack vs Shower Knight ay dios mío, como tú, como tú también me haces separar yo creo que se esperaba, no, yo creo que fue el DI de Zilentium, pues se echó para la izquierda lo suficiente para que eso no viera yo tampoco voy a hacer ese LAS, no me pegas así tanto, no me preocupes, no te sientas más si, ah, algo que no lo he mencionado, pero algo que obviamente siempre cuando están empezando es que no lo ve usando HitPole que en este juego está ridículo uuuh pero ahí era, no se quiera, tal vez si se miraba y tiraba backend, podría usarlo con HitPole y seguir el combo porque si le puede, le paga a pagar un Opel, pero no iba a sacar mucho de esto Shogunas no tiene Shogunas no tiene Shogunas no tiene mucho ¿como se llama? Shogunas no tiene mucho problemas bajando de esto o sea no tiene problemas porque no sé, es fácil hacerle Joggle ah no, yo soy Hyper lo digo por eso porque yo no en general todo desde que empecé esto siempre es el el one thing que nadie hace todavía por eso es lo que se acostumbra pero un skill que no saben hacer ay cuanta mi dios un skill que si no, ahí taca no voy a agüita ahí se fue con un 3-0 aunque Silencio escogió escogió el advantage por un momento pero pero si, exacto, yo lo menciono por el hecho de que es como que una de las cosas primordiales que tienen que practicar si les interesa seguir aprendiendo el juego y mejorando realmente vamos a ver a ver y 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 So, maybe he's not used to how good setter burn is at keeping pressure or keeping hitboxes out while having, well, you know, keeping swings, because those were not combos at all. Alright, he changed to Claren. I put Raster, but he changed to Claren. I guess, my replays is much easier, because while the replay is waiting, I can just put the players and the characters, but since this is happening live, I'm not reacting quick to what they changed. He changed to Claren, and I guess he's going a little better. He's not letting Daryon Setterburn get close. Oh, that's, that's right. Yeah, his options, I mean, I guess they work a lot, because I've noticed it. Oh, that was not much. Um, but it might be, I don't know. He will be now. Ooh, the fair traded with the forward strong, so he didn't kill. Yeah, that fair just leave. Yeah, yeah, Siding is just playing, ooh, almost deeper. Ooh, ooh, he's looking for the deeper upper. Um, yeah, Siding is just playing how, how I normally say, like, in the future, he's already, like, throwing moves, expecting the person to already be somewhere. And, um, I guess, I don't know, I guess, what we thought is not used to. Like, like, I'm not seeing many parries from him. And also, he's not moving that well. So, obviously, those moves can't cash him off guard. So, but obviously, parrying and, you know, trying to move much when you can't actually react to stuff risky also. Do you see that? Like, obviously, the up, the up tilt, um, clear, and it's, like, it's obviously, like, bigger and, you know, disjointed compared to downer, but, I guess, it's, well, we just trying to react to whatever Starry is doing. So, the up tilt is missed. And then the downer. Wait, 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 wait. Wait, 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 go ahead. I think I need to go there, we aim to get the final thing. Why are you waiting for China? If I go, just like, it'll come. I'll be the- but I'm going to go and eat the final thing. Ay, my God, what was that? No! Good thing that we stayed with China to see that. Oh, look at that. They sent me to go to China. Ay que triste, eso me dolió a mí, porque ese upper fue commitment para pegar esa punta y se murió, que triste Se quedó Claire y se fue Patrito ¿Dónde? Ah, porque ese estoy en el switch y el switch es loco con los monos Por eso es que yo pongo esta cajita y la tapa Anyway, cogió treptop, es raro porque, bueno, es bueno para Claire porque... Bueno, se vuelve a Claire Creo que esa es buena para Claire, porque... Cerebre puede exactamente correr de Claire's hitboxes Pero... No sé, no es como él está jugando la forma que la marcha está jugando Entonces, tal vez él está jugando en esta cajita Mejor enfocados Sorry guys, estoy no a lo menos que no me gusta Fue de mi cabezo, porque mi cabezo esキüito Y tengo que tirar la cora de ella No metaforicalmente Casi es literalmente Eu amo una cora de ella Y ahora maestro, me parece que soy basically a piece of shit but I guess that's what girlfriend see Hey, make me a sandwich So, er, I peeled your orange, now make me a sandwich Oh shit, I was about to get killed right now Oh shit, I'm going to get killed one here, I'm going to get killed and I'm going to get killed Alright, so, 200 ping, hype Oof, yeah, that, that's ultimate mentality, just, I threw a forward smash, missed it, so I roll back and while, he's doing that roll back Well, Wita was, was committing to an F tilt Yeah, obviously, I mean, those, those, all that is, like, normal to see from people who are starting off with the game, I guess Oh Yeah Thankfully, they patched that OP, cause, normally the direction you would go in was, like, the opposite direction from the, from where the OP went, goes and, yep So, Saren takes the grand final He is our, wait, why the hell did I put loose this final So, yeah, that's it Sorry, take it, take shit Sorry, take it, take shit I'm going to roll up for Riko series And, technically, the first one for the Switch Cause, literally This is the first time we've been able to run